Afortunadamente para nosotros, ahora llega Dani Alves metiendo servicio, cabezazo, Ochoa, enorme, gigantesco, sensacional, Memo Ochoa, vuela, 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 y la saca en una jugada. Un de acompañamiento que juega Pauliña, aparece Oscar, se le mueve Neymar, el tiro de Oscar, tranquilo, le mete el pecho, la controla. Y la otra vez Neymar se amarra, cabezazo bien, tranquilo Ochoa, tranquilo Ochoa, en el cabezazo de Fred, el eje de ataque del equipo de Fluminense. Ahí tienen a Fred, y Ochoa tranquilo, dos pasitos de angría. Tiene el toque de Neymar, cuidado, cuidado, sale Memo, Memo, grandioso. Bernal, va por izquierda, sigue Bernal, de zurda, centro, Neymar, otra vez Neymar, espantagónica la figura de Ochoa, nuevo servicio, la pelota es desviada y va hacia la esquina. Jugada clave a cinco del final, atención máxima, tensión constante, pelota arriba. ¡Inmenso! Este mide como cuatro metros, este es Francisco Guillermo Ochoa, que cuando más de alguno parecía no tener confianza, hubo un hombre profe que se tuvo fe y rechazó sobre la misma línea de gol. Increíble, en serio, en serio, como delantero, tú te metes cuatro y te llevan ahí en hombros al centro.